buenas tardes buenos días o noches depende del momento que esté viendo este vídeo bien en el vídeo de hoy venimos a hablar un poquito de algo más o menos que ya había comentado en el vídeo anterior que es acerca de hardware sin software bien esto viene a cuenta de varias cosas viene a cuenta de en principio que está por venir una nueva generación de consolas bien así que en este caso vamos a vamos a comentar algunas cositas acerca de la nueva generación de consolas bien la siguiente generación de consolas que es en el PS5 la xbox one o sea la xbox series s o la series x bien son ya particularmente hay mucha gente hablando de la potencia que tiene o la potencia teórica que va a tener tal consola o tal otra o tal otra consola bien las personas que hablan ese tipo de cosas son personas que realmente no sé en qué se basan porque bueno entiendo que la potencia es una estrategia de marketing también pero si vamos a hablar de la realidad vamos vamos y nos basamos en lo que son generaciones anteriores expliquemos por ejemplo que la no las consolas más potentes nunca por lo menos en los últimos años no han sido las más vendidas nunca bien empezamos por ejemplo nintendo 64 contra playstation 1 bien la nintendo 64 era mucho en cuanto a potencia bruta era mucho y era mucho era básicamente un procesador de 64 20 contra 32 bien a nivel de apartado gráfico era mucho más eran o sea se podían lograr mucho mejores cosas en 64 antes que la playstation 1 bien bueno en este caso la playstation 1 tenía una ventaja que era que se podían los juegos se pueden ser más largos porque tenían los cds en este caso en aquel momento eran los cds de 600 700 megas bien entonces tú puedes meter mucho más información en un cd que en un cartucho de los que se usaban en aquella época bien los cartuchos en aquel momento eran cartuchos de 50 megas bien los cartuchos de nintendo 64 en 50 megas es creo que los máximos que llegaron a hacer son 60 megas o algo por estilo bien pero después vamos a la siguiente generación playstation 2 contra no sé y contra xbox la primera xbox y contra la nintendo gamecube por ejemplo y la gamecube en este caso la gamecube tanto la gamecube como la primera xbox era más potente que la playstation 2 y sin embargo en aquel momento la playstation 2 fue la consola más vendida bien porque vamos a después a la siguiente generación vamos a la siguiente generación playstation 3 xbox 360 bien la xbox 360 es una consola mucho más bueno también podemos meter la wii pero en aquel momento la consola más potente que había en el momento era la xbox 360 yo recuerdo que había en su momento había publicaciones de ati decía la 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 gpu de de la que nosotros pusimos en la xbox 360 es más poderosa que la precisión 3 y sin embargo la que ganaba generación por la prestación 3 no la xbox 360 bien entonces por qué porque el hardware no importa tanto como el software o sea el software es mucho más importante bien pongamos otro ejemplo bien mi caso por ejemplo yo estoy muy metido en lo que es el software libre bien actualmente por ejemplo la la raspberry pi bien la raspberry pi 4 sacó una nueva versión que tiene un módulo bien que son modulares y hay una tarjeta de expansión donde puedes tener un puerto pc y pc express un x bien entonces al tener un puerto pc express un x en teoría tendrías que poder poner una gráfica en este caso una tarjeta gráfica bien con mucha sea con adaptador un x o algunas hay tarjetas gráficas que funcionan con un x entonces en mi caso yo estuve viendo personas que intentó poner una tarjeta gráfica en la raspberry pi y no hay forma a día hoy por lo menos no existe forma bien porque en este caso estamos hablando de una plataforma diferente bien estamos hablando de arm o sea las tarjetas gráficas están preparadas para correr en procesadores x86 o en procesadores x64 bien o sea procesadores o intel o amd nos bien en todo caso podrían incluso correr algunos algunos procesores power pc pero eso es aparte pero en en rm no las gráficas las tarjetas gráficas de md no funcionan en gráficas no están preparadas para funcionar en en rm bien rm ya tiene su propia línea de gráfica que sería mali en este caso las gráficas mali las power b r u otras marcas bien entonces por más que tú tengas el puerto en este caso tú tengas el puerto no va a funcionar yo estoy viendo esta persona particularmente buscó todas las formas posibles ya sea intentando con con los drivers originales que no se podía con intentando compilar drivers libres que tampoco se podía y modo compatibilidad un montón de formas y no hubo forma no hay no hay forma de momento por lo menos no existe forma bien porque porque la gráfica no reconoce el hardware bien o sea en este caso el software no reconoce la gráfica básicamente perdón el software no reconoce el hardware entonces no hay forma de hacerlo funcionar bien esto particularmente es algo que la gente muchas veces no toma en cuenta bien en mi caso particularmente yo pienso que si todos me preguntan cuál es la mejor gráfica cuál es la siguiente relación cuál va a ser la persona mejor consola la que tenga mejores juegos ya no sólo la que tenga mejores juegos bien sino que las que la que lo voy a fidelizar más a gente de a las personas bien lo voy a fidelizar más a las personas bien que a día de hoy sigamos al caso una una marca que tiene bastante fidelidad de marca bien es prestigio de sony bien porque hay muchas personas que tuvieron prestation 1 prestation 2 prestation 3 y ahora tienen prestation 4 bien si ustedes se fijan la prestation 1 fue récord de ventas en su momento la prestation 2 más de lo mismo la prestation 3 no vendió tan bien pero igualmente vendió muchas consolas y la prestation 4 a día de hoy también es el récord de ventas bien entonces suponiendo en el peor de los casos que no todas las personas que tienen una presión 4 a día de hoy sino que yo que el 20% de las personas que tienen a día de hoy en la presión 4 se vayan a volver a presión 5 estamos hablando de 10 millones a día de hoy una la presión 4 tiene cuánto más siendo cerca de 110 millones de personas bien y después más allá de eso la fidelidad que va a tener porque va a haber personas que van a comprar salido estoy diciendo un 10% lo cual para mí serían disparates muy poco seguramente seguramente va a ser mucho más seguramente un 30 un 40% hasta un 50% de las personas van a comprar de nuevo van a reincidir bien ustedes me podrían decir bueno acá el problema que tenemos ahora es con los precios sí pero a día de hoy tengan en cuenta una cosa también lo que implica software implica en la parte del software el sistema operativo implica que tú te vas a tener consolas de esta generación vas a tener dos consolas que van a ser la serie ss y la playstation 5 mini que no sé cómo se va a llamar no sé cómo se llama realmente que van a ser consolas o digital edition bien o sea que van a tener únicamente versión sin lectura básicamente bien y esas consolas particularmente seguramente va a comprar mucha gente va a comprar también bien porque al contrario de lo que todo el mundo pensaría las consolas que se venden nunca son las más las más caras al contrario son las más baratas bien así es como funciona el mercado bien en este caso particularmente podemos tomar en este caso también podríamos tomar como ejemplo que se fue la wii la wii no fue la consola más potente de la época tampoco bien y sin embargo en su momento hundió muchísimo también porque porque apostaba a un público que en su momento era un público casual bien la generación de presión de la que ganó esa generación fue la wii de atrás vino la presión 3 y en tercer lugar quedó la 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 xbox 60 bien siendo que al contrario la playstation la wii era la consola más con menos potencia básicamente pero porque porque imponía o sea porque en este caso pues traía algunas novedades bien como el sensor de movimiento muchos juegos basados en el sensor de movimiento y muchos juegos enfocados al público casual bien juegos de deporte juegos de no sé de de gimnasia y los cacharritos estos bien hijos para toda la familia también bien bien un juego que tú puedes jugar entre cuatro personas en esa generación un a día o ya quizás no es un anual pero en su momento a nintendo le sirvió le sirvió hacer un este tipo de cosas bien poner juegos de ese tipo para vender más bien pero volviendo un poquito lo que estamos hablando ahora en esta generación la siguiente generación seguramente las consolas más vendidas van a ser las consolas estas consolas económicas podemos verlo por ejemplo a día de hoy con la nintendo switch nintendo switch tiene dos versiones la la switch normal y la la switch light y gran cantidad de las ventas que tiene la nintendo switch vienen de la switch light no de la switch normal bien porque porque es una consola una consola de manual básicamente muy económica y que si tú tenías otras anteriormente ya te habías tenido otras consolas portátiles de 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 nintendo ok tengo una un poco más una es un poco más grande y puedo jugar un catálogo de juegos nuevos bien en este caso un juego un catálogo de juegos portátiles también bien pero mayormente es un juego de o sea es una consola portátil que tiene juegos de sobremesa bien entonces entendí uno por ese lado bien y un en el caso de xbox no hay no tenemos one xbox one por ejemplo no hay muchas veces muy muchos datos de cuánto de cuántas ventas hay por dicho no dieron mucho pero realmente ellos tienen la consola la one la one la la xbox one on one digitalization que es una consola que también seguramente habrán venido bastante con ellos bien y en la siguiente generación vamos a tener esto también bien porque en este caso la siguiente generación en teoría la siguiente generación ya estamos hablando del 4k se va a estandarizar el 4k bien y ahí tenemos ahí tenemos otro problema entonces vamos a tener otro problema y es que no todo el mundo en su casa tiene un profesor 4k bien como es que la persona que esté viendo este vídeo puede decir pero yo tengo sí tú sí tenés vos tenés un profesor 4k pero no todo el mundo tiene a día de hoy lo más o sea a día de hoy todavía hay muchas personas que tienen un monitor 1080p o un televisor 1080p bien incluso un televisor 720p a esas personas esas personas que tienen un monitor 1080p o 720p no no se van a gastar 500 dólares una consola 4k bien porque además de conseguir porque seguramente lo que van a lo que tendrían que hacer es comprarse la consola más el televisor 4k o eso es lo que te venden particularmente no quiero esto no quiero a ver no quiere decir que si tú tienes un juego en 4k lo tengas que jugar un monitor o un monitor o un televisor 4k siempre bien porque existen ciertas cosas como el checkerboard bien en este caso downsampling básicamente que es que si tú estás se está ejecutando en 1080p en 4k se puede hacer un rescalado se va con downsampling básicamente y se puede ver en 1080p bien en este caso tú estarías cuando estarías aprovechando la potencia bien entonces es como decir me compré una 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 nueva consola que es 4k y yo estoy cuando me haciendo bien entonces para eso particularmente van a estar en este caso la las las y las las xbox one seres s que están enfocadas mayormente a 1080 1080 y 1440 bien es una versión más económica de las de las series x que sería la versión más poderosa bien y que va a salir por 300 dólares más o menos bien entonces a día de hoy el detalle es que de momento hacer pronósticos de cuál va a ser la mejor consola para comprarte en parte siempre yo siempre termino haciendo lo mismo yo te puedo decir que este componente es el mejor del mundo pero si a ti no te gusta bien yo te puedo decir que estos auriculares son los mejores del mundo no estos pero bueno lo que yo tengo por acá yo te puedo decir que estos auriculares son los mejores del mundo bien y que suenan hermoso y que suenan que suenan bárbaros pero tú lo puedes mirar y decirme no esos auriculares son feos de vista a nivel estético son feos o me puedes decir yo quiero que estos auriculares lo quiero que los auriculares me hagan real me realcen los graves y esto no estos auriculares tienen respuesta plana bien entonces a fin y a cabo lo que siempre lo que siempre va a determinar qué componente vas a comprar va a ser tu gusto personal en el caso de las consolas bien puede ser puede ser elegir o porque tuviste consola de la generación anterior tuviste la consola de la misma marca o por el catálogo que también puede ser o sea por este caso no tanto por los exclusivos porque de hecho los exclusivos también es una forma de venta pero más allá de eso el catálogo de juegos que vas a tener el mando también el mando también es un componente de elección bien a mí por ejemplo a mí yo a día de hoy si me tuviera que comprar un mando una consola voy a pretender que la consola tenga un mando como estos por ejemplo esto es un mando de Xbox 360 bien estos son los mandos que a mí me gustan lo que yo estoy muy cómodo bien entonces yo me compré una consola a día de hoy si yo me compraría una consola y visto lo visto lo que hay por ejemplo las consolas que hay de hoy bien en mi caso por el catálogo bien por o sea por lo que es el catálogo por lo que es el mando y por lo que es la compañía seguramente no me compraría Sony bien no tengo nada en contra de Sony pero particularmente hay pocos juegos de catálogo de Sony que me interesen bien el mando los mandos de de Playstation particularmente no me gustan porque los mandos de Sony tienen una configuración de analógicos diferentes bien aquí yo tengo el analógico esta es el analógico principal y esta es el analógico para la cámara bien para mí esta es la mejor configuración que existe para analógicos bien en cambio Sony lo que tiene es que tiene los dos analógicos están aquí abajo a mí realmente me resulta muy incómodo es también es una cuestión de adaptarse si también yo seguramente me podría adaptar pero más allá de adaptación es una cuestión de gustos a mí no me gusta que los dos mandos que los dos analógicos estén juntos por más que después pasado el tiempo me podría acostumbrar no me gusta simplemente no me gusta es una cuestión personal no es una cuestión de gusto bien así podemos decir lo mismo del catálogo en catálogo para mí particularmente seguramente la consola o la compañía cuyo catálogo más me gusta más me interesa a mí a día de hoy sería Nintendo bien particularmente porque en Nintendo tenés Zelda tenés o sea en Nintendo tenemos tengo todo lo lo que sea Mario lo que sería Zelda lo que sería por ejemplo no sé Donkey Kong y no sé por ejemplo hay un juego que hay un juego de Splatoon por ejemplo es un juego que me llama atención jugar bien por catálogo yo si hubiera que decir por catálogo seguramente elegiría Nintendo 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 Switch por ejemplo y también podríamos decir por ejemplo por innovación bien a nivel de innovación yo pienso que en innovación no sé en innovación creo que estamos todos más o menos igual bien lo único así particularmente en lo que es innovación para mí particularmente estaría Nintendo Switch que hizo algo que que se adelantó una generación básicamente que es en este caso lo que es el disco bien la Nintendo Switch actualmente tiene un disco MC viene perdón un disco si en MC tienes un disco de 32 gigas son de 32 gigas si bueno es un disco muy rápido bien mientras que las consolas de generación actual que son la precisión 4 y la la precisión 4 y la que sería Xbox One bien usan discos mecánicos todavía bien entonces ahora todas las consolas de generación van a tener discos SSD van a poder almacenamiento SSD bien uno son en este caso ya con NVMe bien son lecturas muy rápidas bien pero de momento lo que hay en este caso es eso detalles si yo tuviera que elegir a día de hoy por el mando me iría por un por Xbox pero como siempre como siempre pasa seguramente compañías van a sacar mandos similares a este por ejemplo con este tipo de funcionalidades como ya pasó en el SoundSuite tú tenés mandos similares a la precisión 4 o similares al de Xbox 360 al de Xbox bien entonces por el catálogo por el catálogo me encantaría por Nintendo porque hay ciertos que entiendo que a mí me gusta bien pero aún así todo no sé si mi caso yo particular no sé si yo compraría o elegiría una consola solamente por su catálogo bien yo creo que no lo haría por otro lado por ejemplo hablemos por ejemplo un poquito de los servicios bien también sería software en este caso bien en el caso de por ejemplo de Xbox tenemos el servicio los servicios de lo que sería de la nube bien que sería el Game Pass bien que tenés un catálogo bastante amplio de juegos y que se van renovando incluso algunos bien a día de hoy el Xbox Pass estamos hablando de más cerca de 200 juegos más o menos bien de todas las compañías y de todos los estilos básicamente bien entonces realmente yo venía venía a meterle esto simplemente no ustedes si me van a elegir a mí a día de hoy no sé si me compraría una consola a día de hoy pero si me la compraría tomaría cuenta ese tipo de cosas bien para mí la potencia es lo último realmente la potencia creo que a día de hoy de las consolas es lo mínimo y particularmente incluso por más que yo me considere una persona que me enfoco más en la parte técnica antes que en la compra irracional bien este tipo de cosas de tonterías que andan a la vuelta ahora de que 4K si es nativo si ha reescalado si va a llegar a 60 o yo va a llegar a 30 bien incluso a ver yo incluso escuché a una persona decir que como llegaba escuché a una persona decir que las consolas de siguiente generación no iban a poder soportar 1080 perdón 4K nativo bien y esta persona se basaba en que por qué decía eso porque decía que la consola las consolas estas van a tener un rendimiento similar a una 2060 bien y como la 2060 no puede con juegos en 4K o no puede con todos los juegos en 4K entonces automáticamente las consolas tampoco van a poder y ahí vamos lo nuevo digamos nuevamente no es una cuestión de hardware es una cuestión de software bien cuando yo hago un juego para una consola ya tengo ya tengo las características y en el caso de las consolas directamente yo tengo que tener la consola delante mío bien en el caso yo tengo que hacer un juego para Xbox 360 perdón bien tengo que tener un kit en este caso tengo que tener el kit con la consola mismo bien con la propia consola un kit de desarrollo que es la propia consola entonces ese juego yo tengo la consola acá enfrente y puedo hacer que el juego funcione bien en este caso explicamos una cosa los videojuegos son en parte de ese engaño mucha parte de ese engaño bien tú muchas de las cosas que muchas veces tú mirás y ves wow cuánto y mucho de eso que está ahí que tú estás viendo realmente no está ahí bien tú ves un personaje que está súper detallado y con con las venas y con no sé que se le ven los poros y todo mucho de eso no es realmente mucho de eso no es real bien mucho de lo que está detrás de los videojuegos es ilusión también los juegos de grandes compañías por lo general conllevan muchos truquitos básicamente bien yo tengo si tenés una 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 compañía va a tener el hardware ahí y va a poder optimizar el juego en base a ese hardware bien cosa que no pasa por ejemplo no pasaría lo mismo una pc no pasa lo mismo una pc porque yo puedo hacer bueno ok yo hago agarro una pc que sería un ryzen 7 una 2060 agarro un 16 gigas de ram pongo disco m2 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 bien y intento recrear una pc 4 bien hago un juego y hago que ese juego corra en 4k en esa computadora cuando yo lo paso detalle es que cuando yo lo pongo para que otra persona lo para que otra persona lo corra bien no va a tener exactamente los mismos componentes que llego yo no va a tener el mismo disco no va a tener la misma gráfica no va a tener el mismo procesador bien no va a tener incluso el mismo monitor bien entonces yo puedo darte una idea te puedo decir mira este juego corre en 4k con estas características pero eso no quiere decir que tú tengas el mismo bien porque es un sistema cerrado y en el caso de este caso es un sistema perdón no es un sistema cerrado sino que es un sistema abierto bien es un sistema abierto pues yo puedo tener windows 7 windows 10 windows 8 por ejemplo windows xp incluso por ejemplo o puedo tener linux también por ejemplo Steam lo que sea bien nunca vas a poder lograr replicar la misma experiencia en el APC no lo vas a lograr bien por muchas variantes incluso yo encontré a una persona que tiró una computadora igual a la mía y tiene el mismo sistema abierto que yo tengo por ejemplo que tenga windows 10 el mismo sistema abierto que yo tengo puede que tenga algunos procesos que van por detrás del sistema abierto operativo bien más o menos que los que yo tengo bien su computadora está más o menos optimizada en el software y entonces le va a correr diferente bien o el disco duro no lo va a andar bien o le puede tirar algún error o mil cosas hacer un juego realmente hacer juegos tengan idea tengan esta noción hacer juegos para PC es un dolor de huevos básicamente porque vos nunca sabes lo que puede pasar bien porque la tarjeta gráfica puede tener errores gráficos o pues no sé para hacer un videojuego para un ecosistema abierto es mucho más difícil que hacerlo para un ecosistema cerrado hacer un videojuego para una consola es cierto es más caro también porque yo tengo que tener no sé si es más caro pero es más complicado yo tengo que tener la consola ahí pero o sea vos estás seguro que todas las personas que van a jugar tu videojuego van a jugarlo con el mismo hardware que tú tenés adelante o un hardware muy muy parecido si no es igual es muy muy parecido bien el software será el mismo porque el sistema operativo va a ser el mismo bien eso en PC no se puede hacer bien por eso particularmente hacer un juego para PC es mucho más complicado que pasar para PC a ver hacer un juego para PC y esperar un rendimiento igual en todos bien muchas veces los errores los glitch gráficos este tipo de cosas puede ser por una cuestión de fabricante o sea o puede ser realmente por el software en este caso puede ser por el sistema operativo realmente bien si ustedes se fijan por ejemplo cuando hay un glitch gráfico en un videojuego ustedes intentan replicar el mismo glitch gráfico y no no siempre van a regular bien si ustedes ven los típicos juegos los típicos los típicos videos con recuperatorios de glitch gráficos bien con errores bien y usted va a decir bueno pero yo pasé por ese mismo lugar y a mí no me pasó ese error y no puede que no primero eso puede haber sido porque la versión de o sea puede puede que tu versión se haya arreglado ese error pero si tuviera la misma versión que esa otra persona puede que realmente ese error no fuera en el juego sino que fuera en el hardware bien fuera por incompatibilidad por ejemplo una cuestión de incompatibilidad con la tarjeta memoria o con no sé con algún componente o fuera un glitch en la memoria la VRAM de la tarjeta gráfica un montón de cosas puede haber sido realmente bien si ustedes se digan particularmente ustedes intenten buscar glitch gráficos bien de juegos de juegos y fíjense cuántas personas subieron el mismo video cuántas personas pueden encontrar el mismo glitch gráfico vas a encontrar muchas personas encontrar muchos glitch gráficos pero no vas a encontrar una persona que haya encontrado todos los glitch gráficos uno haya encontrado todos los errores si fuera un error realmente si fuera un bug si fuera un error real bien se tendría que poder replicar básicamente bien si yo tengo un error o sea en consolas por ejemplo si pasa las consolas cuando hay bugs los bugs están en la programación bien ahí por ejemplo ahí tenés por ejemplo los lo que serían estamos hablando de los los speedrunners bien los speedrunners muchas veces el speedrun está hecho en base a bugs bien entonces tú sabes que en determinados lugares hay un glitch o hay un error entonces tú pasando por ese error de ese código bien podés ahorrarte un tiempito por ejemplo pero hacer un speedrun por ejemplo de un juego de pc es mucho más complicado por lo menos uno basa en bugs bien porque no siempre se va no siempre se va a repetir el mismo bug bien en pc no pasa porque porque en pc tenemos otras variables que no pasan bien entonces en parte pasamos reduciendo eso para ir más o menos cerrando este vídeo bien tengamos en cuenta eso el software es casi tan importante como el hardware bien en el caso de las consolas el hardware es importante pero el software es más importante todavía bien porque si el software está lo suficientemente optimizado tú puedes lograr muy buenas cosas bien se pueden lograr muy buenas cosas las consolas de sony o incluso las consolas de nintendo son la mejor demostración en el caso por ejemplo que pasa expliquemos por ejemplo en el caso de sony sony por ejemplo sus juegos exclusivos bien tiene un apartado gráfico muy bueno con un hardware inferior porque las consolas de sony a día de hoy son inferiores por lo menos en cuanto a requisitos técnicos bien las características técnicas son inferiores que las perdón que las Xbox bien y sin embargo tú miras los juegos exclusivos bien como podría ser por ejemplo Spiderman el último Spiderman que son juegos exclusivos bien y tiene un apartado gráfico muy muy bueno impresionante bien lo mismo podríamos decir por ejemplo de Nintendo a día de hoy por ejemplo juegos como los Zelda por ejemplo Zelda Breath of the Wild bien tú ves el Zelda y es a nivel gráfico es una virguería es hermoso es impresionante no está a la altura obviamente no está a la altura de un juego como de Playstation o uno de 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 las otras consolas básicamente de de Microsoft ¿no? pero sin embargo con un hardware tan limitado como lo que es como es el hardware de Nintendo Switch lograrán un juego con esa calidad gráfica y fíjense que ninguna otra compañía de terceros ha logrado lo mismo bien díganme que juego de terceros de de que salía haya salido de Nintendo Switch tiene una calidad gráfica tan buena como como se lo de The Wild ninguno básicamente no sé el Mario el Mario el Mario el Mario & Rabbit creo que es más o menos pero después los otros tuvieron que hacer versiones recortadas de sus videojuegos bien porque empezaron en base a algo muy grande se sacaron un juego para hicieron el juego para otras consolas y cuando llegaron a Nintendo Switch tuvieron que empezar a recortar gráficos cosa que Nintendo no hizo Nintendo teniendo en cuenta el hardware que tenía hicieron el juego en base al hardware que tenían y eso es una eso es una demostración de eso de que si tú conoces bien el hardware pues es un software perfecto para ese para ese hardware bien bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego